Aquí estamos como APDH noroeste del Chubut, acompañando a los vecinos, vecinas, a la familia de Tino John, en este pedido de justicia aquí, en la Fiscalía del Hoyo, donde está el fiscal que tiene a cargo la investigación. También, como todos, compartimos la indignación, el estado de conmoción que nos provocó este hecho, cuando conocimos los detalles. También cuando pudimos esclarecer un poco las versiones, las primeras versiones que eran confusas por parte de algunos medios de comunicación de la provincia, donde hablaban incluso de un ciudadano norteamericano, hablaban con otro nombre. ¿La misma policía con esa información? Al parecer la policía pasó esa información en un primer momento y fue la que reprodujeron los medios. Con el correr de las horas, a partir del jueves, viernes, empezamos a conocer bien los detalles de qué se trataba, del estado en que estaba Tino, que tenía problemas psiquiátricos, y que su situación era que estaba atravesando una crisis que no era algo nuevo, sino algo ya que conocía a la familia, el entorno, los amigos, los vecinos. La policía, porque según el relato que a mí me hicieron, el día anterior había ido la policía y él los había echado, a la policía del hoyo, la policía común, digamos, los había echado, y que el hijo habló con el comisario y le dijo que si volviera a ir, fueran con un profesional de la salud mental, porque su padre estaba con problemas y que tenía que ser asistido de esa manera. Bueno, en palabras de un vecino que habló conmigo, que se estuvo contactando para que la APDH también sea parte de este reclamo, dice que no tuvieron mejor idea al otro día que mandarle el GEOP. Entonces creemos que es un hecho terrible que no puede quedar impune, tenemos que buscar justicia por Tino John para su familia, para la comunidad de la comarca andina, que ya viene sufriendo bastante este año. Tino también había sufrido el incendio en su chacra, eso también lo había afectado en su salud mental, pero también creemos que esto es producto de un proceso que se viene intensificando de represión, de mensaje represivo por parte del ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, quien salió al otro día a decir que la actuación del efectivo que mató a Tino John había sido la correcta, que había sido la más rápida, había neutralizado la amenaza, esas son las palabras de un ministro de Seguridad de una provincia con un lenguaje de otras épocas. Bueno, creemos que es producto de este mensaje que viene enviando el gobierno de la provincia, que es de represión. Hay un protocolo que ellos mismos pusieron en vigencia en el 2019, protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante amenazas inminentes, con arma blanca, dice el protocolo, donde fue denunciado por el inconstitucional, por el Ministerio de la Defensa Pública, por la APDH, por el CELS, por la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew. Bueno, un montón de organizaciones, estamos denunciando desde hace más de un año que hay vigente un protocolo en la provincia que autoriza a las fuerzas a matar. Sí, sabemos que estas situaciones se han vivido, por ejemplo, en ciudades como Entrelew, ¿no? Hay víctimas. Hay víctimas, hay víctimas de abuso de autoridad, de allanamientos ilegales. Durante la pandemia, el año pasado, bueno, son conocidas las resoluciones de Masoni, donde incluso habilitó centros de detención en los gimnasios municipales, ¿no? Como en la época de la dictadura. Así que este mensaje es el que responde el efectivo que va, o los efectivos que van y se irrumpen en un domicilio de un ciudadano que está con problemas y lo asesina. O sea, hay un mensaje dicho desde arriba, justificado desde el poder político. Por eso lo que queremos es la investigación, no solo a los autores materiales, sino al juez que dio la orden también, porque no estaba presente, según lo que decían recién los vecinos, no había presente ningún juez, ningún fiscal en el procedimiento, pero también a los responsables ideológicos, políticos, que son el ministro Masoni y, en última instancia, el gobernador Masoni, el gobernador Arcioni. Desde la PDH han sido muy claros con, bueno, parte de lo que se está reclamando, que, bueno, con lo que tiene que ver con las pericias, las investigaciones, las realice otra fuerza y, entre otras cosas, uno que dice, se cae maduro, que se secuestran las armas utilizadas. Sí, el fiscal Meyer dijo en un primer momento que ya había hecho eso, que es un procedimiento habitual, digamos, secuestrar las armas. La PDH del Bolsón se presentó espontáneamente en Lagopuelo e hizo también un pedido similar de secuestro de armas y listado de los efectivos que actuaron y también pidiendo que la investigación sea hecha por un ente independiente de la policía de la provincia y, bueno, creemos que de la justicia de la provincia o del gobierno de la provincia. Se hablaba también de que sea el fuero federal. Eso lo tenemos que ver como es el... Son los pasos jurídicos, digamos. Pero sí lo que tenemos que tener claro como habitantes de esta comarca, como vecinos, vecinas, y lo tenemos claro como organismos de derechos humanos, es que esto no puede quedar impune porque es un hecho tremendo. Es un hecho que llega a la violación de los derechos humanos a nivel internacional, a la Corte Interamericana, porque es inaudito, ¿no? Uno ve noticias a veces de otros lugares del mundo donde dice la policía de Colombia irrumpió o mató a un ciudadano, la policía de Francia, no sé, en distintos países del mundo es noticia. Acá fue noticia que el GEOP había matado a un extranjero, a un norteamericano. El ministro de Seguridad salió a justificarlo. No es noticia a nivel mundial, digamos, cuando es un hecho gravísimo, muy grave. Estamos en manos de un ministerio de Seguridad y de una policía que es capaz de realizar este tipo de hechos. ¿Cómo va, bueno, para sacar el impreo, cómo va a obrar la APDH? ¿Cuál va a ser su rol a partir de ahora en el acompañamiento a la familia? Bueno, yo anoche hablé con Claudia, la compañera actual de Tino John, que fue víctima del allanamiento también, y me relató. Yo esperé un par de días, esperamos unos días hasta que pudiera estar más tranquila. O sea, anoche hablamos y no estaba tranquila, obviamente. Ella también fue torturada, o sea, fue maniatada, amordazada en el piso. ¿Con qué explicación? Con ninguna explicación. Ella se enteró de la orden del allanamiento después de que había matado a su compañero. Se enteró por un efectivo que habló por Handy, y dice, yo estaba en el piso y escuché que decía, confirmo la muerte del individuo. O sea, un hecho que uno dice esto en una película, no. Es la realidad que vivimos en la comarca. Entonces la APDH, yo y la APDH Noroeste, y la APDH El Bolsón también, y todas las regionales patagónicas, obviamente estamos acompañando a la familia y vamos a ver cuáles son los pasos legales que están dando, porque ya hay abogados actuando, pero la APDH tiene su grupo de abogados, y esto es un caso que hay que seguir, digamos. Todo eso está ofrecido para acompañar en esta búsqueda de la justicia por Tino John y por toda su familia.